Ya me va a dormir, me va a dormir, me va a envenenar hijo de te digo, nomás eso le faltaba al huevo Sean bienvenidos una vez más a Turbofoston Choso Chat, continuamos esta historia de Pokémon Rojo Fuego Y atravesamos el puentecillo al que le mencionábamos, vencimos a un sujetín del equipo Rocket Y buscamos algunos Pokémon Ceses, encontramos un Odish, un Odish nuevo, que como que promete, promete Pero, pero mi buen amigo Ikki muchachos, no quiere soltar nada, no quiere soltar nada, mira nada, nivel 21, maldita sea Ikki Tortugini 23 Es que los, a todos prácticamente los leveleamos ahorita con todos los enemigos que ahorita de regreso vamos a pasar para que vean que onda Pero entramos a esta casa, a ver que demonios, voy a prender la compu En el monitor del PC aparece el teletransporte, ah caray, es un poder, ¿no? Chingas, ¿por qué solo hay un...? ¿Qué chingas es eso? ¿Clefari? ¿Cuántas lucecitas de colores que se encienden y se apagan? A ver señor, ¿de quién eres tú Clefari? Hola, soy un Pokémon, ¿qué pedo por qué habla este güey? No, no lo soy, llámame Bill, soy un auténtico ponen Pokémoníaco, ah es el que dijo el pinche Gary, pero ¿por qué demonios es un Pokémon? ¿No me crees? ¡Hablo en serio! Arruiné un experimento y me mezclé con un Pokémon ¿Qué me dices? Ayúdame a salir Pues sí... Cuando esté en el teletransporte, vete a mi PC y ejecuta la separación celular Vértebra... ¡Pero no me dijiste cómo, papu! ¡No me dijiste cómo! Demonios, ahora voy a tener que usar mis instintos de hacker, muchachos Vamos a ver... Depucho... Y... ¿Ya inició el separador celular del teletransporte? Les dije, chingas... Toda la pinche habilidad que tengo en la computadora funcionó al fin, funcionó por fin ¿Pero por qué chingas ese güey era un Pokémon? ¿Qué tecnología posee este cabrón? ¿Volvemos a ver esa tecnología en el futuro? ¡Qué chingados! Ah, mire, ya es un hombre... Ya es un sujeto A ver... ¡Hola! ¡Yoohoo! ¡Gracias, te debo una! ¿Has venido a ver mi colección de Pokémon, no? Pues sí, me dijeron que me diera la vuelta ¡Bien hecho! Te lo agradezco Toma esto como recompensa Chat obtuvo el ticket del barco de manos de Bill ¡Qué pinche barco! El pinche... Bueno, ahorita no he visto un barco, seguramente después habrá Habrá un ticket de barco y lo dejamos en objetos clave El crucero SSN Está en Ciudad Carmín Mira nuestro próximo destino, muchachos Ahí debemos de obtener nuestra tercera medalla ¿Cómo demonios no? Sus pasajeros son entrenadores Me invitaron a su fiesta Pero yo los odio ¡Qué buena onda, ¿verdad? O odia las fiestas o odia a los entrenadores Cualquiera de los dos está feo el carran ¿Por qué no vas tú en mi lugar? ¡Ah, chingame yo! No, yo ni los conozco Yo ni siquiera sé quién chingados son Pero bueno Sí, sí, sí Pensé que me ibas a decir otra cosa Bueno, vamos Gracias, señor Bill Espero que no se vuelva a mezclar con otro Pokémon, ¿verdad? Estuve a punto de atraparlo, chingas Estuve a punto de decirle ¿Qué tranza, muchachos? ¿Tú quién chingados eres? ¿Y por qué? Porque yo quería un Clefari De hecho se me pasó en la cueva esa de la que entramos Es donde había Clefaris Mira, me rifé contra todos estos muchachos Dejé en claro ¿Quién demonios es el champ? Entonces aquí mismo, pues Entrené a Tortugini Entrené al buen Iki Entrené a Punzonia A Benedicto A todos A todos Palomino también Todos estuvieron aquí entrenando Y pues ya son pros, muchachos Son unos dioses demonios Ahorita mostramos a quién tenemos en la banca Porque Supongo que Ahora qué chingados Ah, ya se quitó ese güey ¿Qué dices ahora? A esta gente la han robado Seguro que el Team Rocket guarda relación con esta barbaridad Hasta nuestro pueblo Ah, pero es lo mismo que dijiste la vez pasada Pensé que ibas a decir otra cosa Verte, pero así les dejaron un desmadre A ver El Team Rocket estará intentando excavar Para hacer alguna de las suyas ¿Excavar qué? Chingados Esos dichosos Rocket Mira lo que hicieron aquí Robaron una MT para enseñar A los Pokémon Cómo excavar hoyos Yo que quería enseñárselo a Monkey Wasanstru Menuda faena Diablos Sí que estaba enojado el sujetín Salta a la vista que han entrado a robar Pues no, no es tan evidente Ah, mira aquí hay un cabroncito Oye amigo ¿Tú robaste acaso? Oye Fuera de aquí Esto no te pertenece ¿Quién? ¿Yo? Soy un ciudadano normal y corriente ¿No me crees? No te creo güey Tienes un uniforme del equipo Rocket ¿Cómo demonios voy a confiar en tu palabra cabrón? No es moda tener uno del pinche equipo Rocket Matchup Mira qué bonito se ve Matchup Ahí diciendo Estoy bien mamadín ¿Qué pedo? ¿Te vas a rifar contra mí? Pues sí, mi chavo Te voy a dar un pinche Madrazo de agua A ver si lo aguantas, papi ¡Bum! Ay, híjole Pensé que le iba a bajar más ¡Ah! Me pegó en mis partes bajas, muchachos Ahí decía Patada baja Ya con esto se me va Ya con esto se me va ¿Ya vieron cinco niveles de más? Es que sí lo, sí lo Lo moví chido Digo seis Porque era diecisiete, ¿verdad? Seis nivelillos Ahí, chingón ¡Drowzee! Oye, este güey tiene buenos Pokémon Ay, pendejo No, no quiere cambiar No, creo que este es el Porque Drowzee es psíquico Creo que sí Así que yo tengo un ataque Darks Que eso significa Que le voy a dar en su madre Mira, este es Darks Siniestro, vaya ¡Dale, papi! ¡Muérdelo! Muérdelo en sus pinches longitas Ahí en su gordez En el gordito que trae Eso, aparte lo bueno del mordisco Es que los echa para atrás, muchachos Los echa para atrás Eso significa Que ya se me venció este carnalito Adiós al equipo Rocket Soy tan bueno, chingón Que puedo destruir una Corporación maligna Y solo tengo 10 años Según el pinche juego ¡Alto me rindo! Me iré tranquilamente Ya no me pegues 544 Es que es bonito Cuando me dan dinero Vale, vale Devolveré la MT Que robé, chingón Recuperó la MT28 ¿Qué chingón será eso? ¿Qué era la MT28? Vamos a ver Supongo que era la que Quería el señor, ¿no? Vamos a ver Abrir Excavar, exactamente Mira, tengo varias buenas Pero no sé Hidropulso estaría chido Dárselo de una vez a No, es que Bueno, ahorita vemos Vamos creciendo Como estamos, muchachos A ver ¿Se lo puedo regresar? O al menos decirle a este güey Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido Hasta He decidido enseñar a Diglett Cómo excavar Sin tener una MT Bueno, yo quise hacer La buena acción ¿Ya vieron? Yo quise hacer la buena acción Ah, caray, ya me voy ¿Ya me voy de aquí? Ah, no No puedo Demonios Necesito esa madre de cortar Seguimos en Ciudad Celeste, muchachos Pero mira Me estoy yendo por abajo ¿Qué chingados? Uh, mira nada más Pues vamos para abajo, ¿no? Corre, 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 corre Oh, esa casita Quiero entrar a esa casita Pero aguas, aguas No te vais a caer ¿Qué es esta casita? Señor, dígame ¿Qué es esta casita? Por favor Esta Ah, es la guardería Esta guardería es mía Ok ¿Quieres que cuide alguno de tus Pokémon? Ah, a la baraja Abre, ahí tiene una Ahí típame Es que ahí tiene Una computadora Vamos a sacar algunos de los Pokémon Para que vean Qué tranza Que tenemos, muchachos Y ya ustedes me dicen Cuál es el más conveniente Vamos a dejar un Pokémon Vamos a dejar tantito a Benedicto Para que no se sienta feo Y no sé a quién entrenar, muchachos Incluso podría dejarle Tanto a Ponzoña Como a Benedicto Una de esas Regreso por ellos Y ya son unos dioses Puede ser, puede ser Mientras vamos a A sacar a alguien más Puede ser que nos llevemos Es que ¿Quién podría estar bueno Para dejar este güey? Ah, atrapó un abra Y se llama hamburgueso Ya ven Bonito Cebollonix Rabanormix Ya conocen Isaacs Todos con X Porque, pues no sé Se ve chingón Pues el otro Pikachu Duracells No, no va a crecer mucho Demonios ¿A quién dejo? ¿Quién podría dejar? ¿A quién podría dejar? No, pues yo creo que voy a dejar Uno de estos Y me voy a cargar a Oh, diablos Diablos, diablos Qué decisión Qué decisión, muchachos Yo creo que Voy a llevarme hamburgueso Muchachos Ching, eso ¿Cómo demonios? No ¿Se lo dejamos ahí? Sí, sí Voy rápido Nada más se lo encargo Tantito y ya Sí, señor Nada más no me cobre Muy caro, por favor Porque traigo poco efectivo Y todavía tengo que Prender viajes muy largos A ver Muy bien Cuidaré de hamburgueso Un rato Vuelve dentro de un rato Ok Ah, que me cobra al final ¿Verdad? No, sí, sí, sí Si está bien Entonces deja regresarme Por Por el buen Benedicto Que está de sentir feo Ahí Ah, pendejo No, no, era sacar Sacar, sacar, sacar Ahí está Ya regresé Benedicto No te sientas mal Muchachos No te sientas mal Pude haber dejado Ese güey Pero No sé No sé Muchachos La neta sí dudé mucho No sé si fue buena elección Dejar a hamburgueso Pero Pues ahí está Ahí está Luego regreso Estamos en la ruta 5 Acuérdense Ruta 5 Mira, ahí hay una puerta Pero esta puerta es más grande Así es que Déjame ir a esta ¿Qué pasó, Poli? Estoy de guardia Uy ¿Qué sé? Tengo No me importa, señor Déjeme pasar Ah, espera La ruta está cerrada Ah, perfecto No es irte al demonio, Poli Si no Uno acá viendo Y esto, ¿qué ves? ¿Qué es? Vía subterránea Ciudad Celeste Ciudad Carmina ¡Ja! O sea, nos vamos a saltar La jurisdicción del Poli Mira nada más Hola ¿Tienes un Nidoran? Pues tenía Ah, pero ya evolucionó ¿Quieres cambiarlo Por un Nidoran? No ¿Qué cambio tan loco tienes tú, eh? Debiste darme algo más chido Ah, cabrón Pues vamos Corre, corre, corre ¿Qué es eso? Uy, qué pinche puente sote Bueno Túnel sote Chingas, ¿pa' dónde me llevo? A la ciudad Carmín La gente suele perder cosas En la vía subterránea Y ahorita me lo dices Cuando ya salí Chingao Ahora no sé De qué me estaba perdiendo ¿Qué dice ahí? Vamos a ver Vía subterránea Ah, para Ciudad Celeste Claro, claro Vamos a ver O sea, es de la salida Donde estaba el Poli Un chesacón de pedo ¿No? Que diga Qué tranza Cómo pasaste a ese lado No, pero no es el mismo El otro estaba del otro lado Eh, para el demonio Ah, caray Me van a retar A un duelo Pokémon Sí, no más Otro pinche Este, bichero No hay muchos bichos Por aquí Pues tú te los llevaste Todos, cabrón Es lo único Que capturas Imagínate a ese güey Cuando se encuentra Un Pikachu Ah, qué asco No eres un Caterpill No eres un Weedle Ya nada más Mira, a este güey Le llevó Al menos cinco niveles Con este carnal Dale, Iki Hazte más fuerte, papi Hazte más fuerte Eso Destruyendo gusanillos Ese pinche Iki Se está poniendo bien loco, eh Yo creo que este güey Va a evolucionar chido Ojalá Estaría bueno A ver Weedle será el bug Otra vez No Sigue, Iki Tú puedes, muchacho Tú tienes todo el power Venga Venga, aquí Otro pinche arañazo Poderoso Es Ah, rayos Bueno, no me hizo daño Lo bueno es que Iki Ahorita aprendió Otra nueva técnica Muchachos Que es tipo bicho Pero ahorita no nos va a servir mucho Pero es el chupavidas Ese para cuando nos toque Unas Unas plantitas No sé de qué Ah, cabrón Me vas a envenenar No, no, no Eso Ese pinche Iki De repente O sea, también Tiene disparo De veneno Pero el cabrón Se envenena también El güey Que aterrizar el próximo Venga No, Iki Forever Iki va a poder con todos Muchachos Va a poder con todos Y quien se le ponga encima Venga Hijo de tu madre ¿Por qué atacaste primero? ¿Eres más rápido que yo acaso? Nadie es más rápido que Iki Muchachos Nadie es más rápido que Iki Plañirás 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 El haberme atacado Primero ¿Ya ves? Pinche Caterpie ¿Ya acabaste o nos faltan más? Ah, qué bueno Keigo Pinche Keigo No ¿Estás de broma? Pues No, muchachos Es que también tienes Muros pinches gusanitos Güey Si estás medio chafa Estos güeyes ¿Por qué están? A ver Déjame ver Que hay por aquí Ojalá uno nuevo Si hay uno repetido No me vuelvo a meter En la Ya les dije Les dije ¿Qué demonios podría ¿Qué más podría haber aquí? Bueno, después Ah, chingado Con tu no puedes huir Cabrón Demonios A ver ¿Qué puede matarlo rápido? Tortugini Venga Es que luego Estos güeyes son muy castrosos También Yo también tengo la pinche culpa Por andarme metiendo Al Al césped Cuando no lo necesitaba De hecho Me había intrigado Qué demonios Estaban platicando Esos güeyes Que sabía Ahora sí Ya lárgate Perro Mira Tortugini Está a punto De subir a 24 Buenas ¿Qué pasó? Perdona Esta conversación Es privada Chingale Perdón Yo no pensé Que me iban a retar Chingao Demonios Otra dominguera Ven Ya hemos vencido Antes Ya tenemos experiencia Con las domingueras Urratata No manches Ay pinche Iki ¿Por qué te lanzaste Primero? Que te tengo ahí ¿Verdad? Dale un llegue Para que subas De nivel Dale un lleguecito Mira Iki Va a subir a 22 Ya está poniendo Hasta más perro Que el mismísimo Palomino Muchachos ¿Verdad? ¿Verdad que Palomino Es estrella aquí? ¿Ya vieron? Ya se quedó ahí El carnal Vamos a subir A los dos Tanto Iki Como Tortugini Van a Van a evolucionar Muchachos No, no, no Evolucionar No, van a Van a subir de nivel Me gustaría Que evolucionara El pinche Iki Se ve bien locochón Mojate rata Mojate Vale A las alcantarillas Otra vez perro Nada más tenía Este, esta vieja Digo, esta dominguera Iki Ya está Iki subiendo de nivel A 22 Demonios Ya no voy a poder Contener su poder Después muchachos 24 Tortugini Eso es todo papi 500 Ah cabrón Se sacó un Pikachu De la manga Eh Si vamos a cambiar Vamos a meter a Benedicto Venga Benedicto Rífese Para que no se sienta mal De que lo dejé Un rato en la banca Vas como estrella A chingarse un Pikachu A chingarse al icono De esta pinche Este De esta compañía Demonios de Pokémon Vamos a Doble patada Como no Eso Sus costillitas Ándele Diablos Me quiero imaginar Como da dobles patadas Ese pinche Benedicto Hijo de tu madre Me ha paralizado Ya saben que esto Es de suerte Nada más da uno Da uno Nada más Mi buen Benedicto Y ya descansas Descansas un ratito Eso Ya está Ya está Así de fácil Paralizado y toda la onda Pero ya nada más Va a pelear este Así es que Vamos a A llevarlo así Chidito Ya ves dominguera Odio perder Pues lo haces muy bien La verdad Como para que lo odies A ver Vamos a tu dominguero ¿Quién está ahí? Deja de espiarnos Güey Pues es que me retó La Chica que está A la de ti Ja 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 Que cagazo Se para ese Güey Y por qué Él no es dominguero Porque él es campista Ay güey ¿De dónde sacaste Ese Squirrel? Me pregunto yo Diablos Oh shit Aquí no es momento Para que falles Demonios Y luego lo tiene Nivel 20 El hijo de su madre No ha perdido el tiempo El carnalito Eso nada más Regó las plantitas De este carnal Vamos a envenenarlo ¿Cómo demonios? Eso Demonios Este Iki es malvado ¿Eh? Usted es diabólico Es todo un Un Una mente Maestra Y siniestra Eso de envenenar Está feo O sea Lo tiene Nivel 20 Creo que Yo lo evolucioné Al 17 O algo así Y este carnal No le puede Enseñar Otras cositas Tómala papi Ahora te vamos A chupar la vida Venga Todo un vampiro También el buen Iki Eso demonios Mira aquí Nos vamos a A recargar Sabroso muchachos Aunque ya se está Haciendo bien cansado Este pedo No Vamos Vamos Ya Fuerte Fuerte Si 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 Ya se está Pudriendo bien Feo el pinche Squirt Que mala onda Que mala onda Energizer Es tu momento Es tu momento De brillar Nada más No he sacado Palomino Ahorita a pasear Vete Lo sacamos No se preocupe Mordisco Ah caray Ese si también Me lo sé Espérate Aguanta Aguanta Ya nada más Te vas Ahorita Ya te vas Muchacho Ya te vas Vámonos Una pinche Hida Corriente Eléctrica Por todo el cuerpecito De esa tortuguita Inocente Y no se calmó Aunque nos Aunque es un famoso Meme Por eso Vámonos Adiós Te voy a decir Dominguero Me vale madre Nada de campista Tú eres Dominguero Hijo Vámonos Sáquense al demonio Los dos Dame mi cielo Otra vez Espero que haya Un maldito pueblo Aquí enfrente Una ciudad Jamás te había visto Por aquí Eres fuerte Eso dicen Eso dicen No te puedo No te puedo Aquí este Ah hijo de tu madre Butterfree Mira que bonito Es Butterfree Iki Haz lo tuyo Muchacho Chingale Pero Vamos a paralizarlo A ver si podemos Hijo de tu madre Me ganaste Me ganaste Me has dormido Me has dormido Mira Saben que Voy a esperar Un poquito con Iki Que aguante los chingadasos Porque si meto Alguien más Y todavía me confunde El huevón Si meto Alguien más Me va a hacer Lo mismo De hecho Su pinche estrategia De ser esa Dormirme Confundirme No sé Envenenarme Toda esa madre Mira ya hasta Me desperté Mira Venga No Pero sigo Confundido Hijo de tu madre No te pegues Iki Quierete a ti mismo Chingada madre Vértebra Me la cambió El hijo de su madre Me la ha capeado Me la cambió Es que este pinche Butterfree Trae de todo Güey También me confundí Chingao No seas mamón No seas mamón Este es don pinches De efectos Este cabrón Ya ya ¿No? Venga Venga Iki Hácesela Chinga Ven por fin Chingao Ahora si ya más o menos Puedo Puedo empezar Puedo empezar A atacarle Algo Oye este cabrón ¿Qué le pasó? Estamos un pinche loco ¿No? Ya ya Vijo Ya ¿No? Voy a seguir Con Iki Muchachos Mira nada más Iki se la va a aplicar Hijo de tu madre Deja de confundirme Con tus miradas Lasivas Demonios Ah mira Por una vez si le pegó Entonces ahora si vamos a cambiar A ver si no me duerme El cabrón Palomino Ponte listo muchacho Que vas a entrar A dar la estocada final Aguanta Palomino Aguanta Hijo de tu madre Me ha confundido También es que este güey ¿Acaso tienes un pinche ataque Que pegue? ¿O que haga algo? Órale Vale Que chingada a su madre Con su pinche No Venga Palomino Tú puedes Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ya me va a dormir Me va a dormir Me va a envenenar Hijo de Te digo Nomás eso le faltaba Al huevón No tiene ni un pinche ataque Cuerpo a cuerpo El cabrón Es más Ni siquiera tiene que moverse Venga Está suspendido en el aire Sin siquiera mover Sus chingadas alitas Venga Palomino Un tornadito Chinga Un tornadito Solo te pido Un pinche tornadito Este güey ¿Por qué no es pinche líder De un gimnasio? Cabrón No mames El güey Juega bastante Pinche Locochón Venga Palomino Uno Uno Eso papi Eso chingado Adiós Es muy eficaz Lo sé Y eso queremos bastante Es que tiene buen Pokémon Este cabrón Si se juntan el güey Del Squirtle Y este güey Arman un gimnasio Yo solo sé Jualú Eres demasiado fuerte Entonces ya vi Que esto es lo que buscan Los güeyes Que solo agarran insectos Mis respetos Muchachos Mis respetos ¿Es débil mi Pokémon? ¿O soy yo muy mal? Eres bueno Eres bueno Solamente que Ay cabrón ¿Quién se está? Puta madre Todavía no acaba esto Pues chingues Una vez ¿No? Ya estamos aquí Demonios ¿Yo? Pues vale Jugaré Pues yo ni siquiera Te hablé ¿Tú te acercaste? Demonios ¿Otra dominguera? Ahora la chío Demonios con los nombres Son épicos Estas madres A ver Vamos Vámonos rápido Porque estos güeyes Todavía me falta Otro cabrón ahí Esto ya Creo que ya bajaron De nivel Mira ya son 16 ¿Ya vieron? Ataca de arena Puta madre Yo hablando De que están bien Piches chafas Y me van a dar En mi madre Van a ver Eso Ya con ese se fue Ya con ese se fue Claro que sí Yo confío mucho En el impacto Del Pich Energizer ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? Otro Otro Te digo Te digo Ya bajaron de nivel Muchachos Tiene 3 Piches Esta chingadera O A menos que tenga Una sorpresita ¿No? Pues este ya se va a ir Al demonio Básicamente Ahí está Claro que Che Es que ese pinche Energizer Trae un poder Impresionante Vamos a ver ¿Qué traes? Me das Curiosidad Si es otro Pich Es otro Pich Es otro Pich Clásico De una dominguera Clásico A ver Ya saca De una vez Oye ¿Qué loco Salió Me salió ese pinche Pich Seguramente Debe ser Súper rápido El cabrón ¿No? Hija de tu madre Va a tener una pinche Rapidez Impresionante Vamos a bajarse La bola De patadas Al cabrón Órale Órale Uno más No me falta Uno No debiste hacer eso Ah no Pero ya está paralizado Ya sería mucha pinche Maldición Que Que se hubiera envenenado También Ahí está Ahí está Demonios Otro pinche Y todavía falta Otro güey Ahí Esperándome Pues ni modo Ahorita va a ver Va a ver ¿Qué onda? Vientos Energizer Nada más Trae un pinche Puntito No ha podido ser Claro que sí Michio Claro que sí Tú otro dominguero De una vez Que tengo pinche prisa Rápido ¿Qué chingados quieres ahora? Dominguero Que se para gracioso Genaro Genaro No mames Qué pedo Sí Les dije Qué onda Que agarran el nombre Más pinche raro Que encuentren Más horrible ¿Cuál será el pinche Nombre así Más asqueroso Que tenemos Genaro Sí Disculpen si hay un genaro Por ahí Pero pues Deben de aceptar Que está Pinche nombre Qué pedo ¿No? Dale Ay mira Qué buen chingadazo Le metió Ahí va el buen Niki Ahí va el buen Niki Quiere subir de nivel Quiere ser nivel 23 Y quiere convertirse En un Parasect Vientos 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 Mi buen Niki Vientos Mi buen Niki Raticate Oye mira También es nuevo Ya se va a agregar A mi A mi lista De De Pokémon Vistos A ver Enseña a ese Raticate Ya para ponerlo En el álbum No lo voy a tener Pero al menos Ya lo vi Ya no me quedo Con las ganas De saber Cómo demonios es Ya nada más Cómo no se me pinche Se envenenó hace ratito Es que creo que ese güey No se envenena ¿No? Sí A ver Ahorita lo checamos Sí Cómo no Mi chavo Tuviste suerte Hace ratito Pero ahorita No no Ahí Tenías que morir Muchacho Tienes que morir Envenenamos una rata Eso Venga Ponzoria Ay Casi subí al nivel 22 Has empezado tú Ajá Y así lo terminé También papi ¿Qué pasó? Ahí quedó Tu pinche entrenamiento Raro Ya llegamos Ah Sí Ya llegamos Corre 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 Ay hijo de su madre Pues ya llegamos a la ciudad Muchachos Ciudad Carmín Si no me equivoco Va a haber muchas cosas aquí Un nuevo gimnasio Nuevas onditas Ya vamos avanzando A ver qué demonios nos depara el destino Para el siguiente capítulo Muchachos Vamos bien Vamos bien Siento que mis Pokémon tan fuertes Siento que podemos armarle Pinche combate a quien sea Así que Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo Muchachos Que también los voy a entrenar Como de que no voy a regresar A esa pinche zona De pasto A ver qué me encuentro Y a lo mejor Un poco más nuevo Tal vez Puede ser Esa necesidad de luchar De nuevo Con la gente Que ya te has enfrentado Sabes que a lo que me refiero ¿No? Seguro lo has sentido Alguna vez Yo quería luchar Una y otra vez Con mis antiguos rivales Y me dieron esto Toma Uno para ti Busca a pelear Ah mira Me puedo poner al tiro Con los güeyes Que ya peleé Ok Ah mira Perfecto Me sirve para la Leveleación Muchachos Pues aquí vamos a dejar Este capítulo De Pokémon Rojo Fuego Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo les gustó Yo regresaré En unos días Con la serie De Pokémon Rojo Fuego Y mañana Con otra serie Yo soy Chad Nos vemos en el próximo video Diga señor Que ya nos vamos Bye